No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vea un hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de ser el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si yo habitar en la luna, habría menos tronautas que renacen en el mar Al día que sale espacio de historias en un bar, en un bar ¿Por qué no dar? Porque se puso en este lugar Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos para ustedes Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres ¿Qué hubiera escrito en la luna? ¿Qué hubiera pintado en mi caso? Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar 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 Y si habitar en la luna, habría más tronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio de historias en un bar, en un bar Porque en el bar, eso es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos para ustedes Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos para ustedes Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos para ustedes Mujeres, lo que no queda podemos, si no hay más tronautas que arenas en el mar No, no, no. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuve que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna integral por verlas andar, después de ser el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Qué gaso!